Soñé que tu amor a mi regresó y otra vez yo sentí tu calor Yo sé que tu amor ayer te envió, pero hoy tú serás para mí Monero, otra vez tus labios están, soñar está cerca de ti, en la playa, bajo la luna Sentir que tu amor por mí no murió, en mi sueño estarás junto a mí Monero, otra vez tus labios están, soñar está cerca de ti, en la playa, bajo la luna Bajo la luna, jamás volveré, tu amor olvidar, porque hoy no serás de nadie más Y hoy no serás de nadie más Y hoy tú serás para mí, tú serás para mí Cha la la la, cha la la la, cha la 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 la, more